Ay maldita juventud, te fuiste sin darme cuenta De la noche a la mañana, he llegado a los sesenta Y se me hace muy difícil, de que llegue a los ochenta Recuerdo que antes corría, y a veces hasta volaba Ahora no puedo pararme, tengo una pata doblada Tengo las rodillas chuecas, y la espalda corobada Antes montaba caballo, y paseaba en bicicleta Ahora no puedo subirme, ni siquiera a la banqueta Tengo las piernas torcidas, y hasta parece una horqueta Cuando tuve juventud, yo fui muy atrabancado Y tuve muchas mujeres, pues fui muy enamorado Ahora pa' dar unos pasos, parezco burro maniado Para calmar mis dolencias, traigo un morral de pastillas Y también unas pomadas, pa' untarme en la rabadilla Aparte de otros remedios, que tomo todos los días Ya con esta me he vestido, pues ya me voy a acostar Con pomada la campana, mis piernas voy a frotar Porque las caracas riumas, ya no me dejan en paz Música 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 Música